En fin, a ver, ¿dónde está esto? Fíjate, hay una gran multitud frente al tablón. ¡Paso, paso! ¡Paymon en camino! No esperaba que hubiera tanta diferencia de votos. En un torneo de lucha de espadas como doctrina marcial, característico de Inazuma lo normal, es que hubiera ganado a la señorita Masako, ¿no? Tal y como pensaba, los misteriosos casos de la señorita Ori no solo es novedoso, sino que también es un éxito de ventas. Tiene una trama fascinante y las ilustraciones de las vestimentas de Fontaine son preciosas. Así que era cierto que... La nueva skin de Ayaka está inspirada en Fontaine, ¿no? Además, el papel de la señorita Ori es perfecto para la señorita Kamisato, ¿no crees? Bueno, la señorita Ori tiene un carácter muy competidor, pero también es muy graciosa y le encanta gastarle bromas a los demás. En eso no se parece nada a la señorita Kamisato, aunque está claro que ver a la señorita vestida al estilo de Fontaine no dejará impasible a nadie. ¿Qué significa todo esto? Paimon no entiende ni jota. ¡Anda! ¡Mira! Las opciones del atuendo están escritas en el tablón. Se lo ruego, suma sacerdotisa. Los misteriosos casos de la señorita Ori. Oye, pero, ¿no dijeron que la votación era para elegir una de las cuatro estaciones de Inazuma? ¿Cuándo se ha convertido esto en un concurso de cosplay de novelas ligeras? Eh... ¿Habrán cambiado de idea? Paimon quiere saber qué ha pasado. ¡Vamos! ¡Vamos a la comisión Yashira a preguntarle a Yaka! Esto... Veamos. Eh... Parece que de momento tenemos a la Yaka de siempre. Lo siento tanto. Todo es culpa mía. Confundí las cajas de la votación. Para cuando el señor Onodera regresó de su viaje de negocio, los resultados ya se habían publicado. Decidimos no marcar las papeletas con el título de la votación para mantener la confidencialidad del asunto. Y al final ha sido la causa de todo este lío. ¿Qué? ¿Así que ha habido un error en la votación del atuendo de Doctrina Marcial? Parece que ya están al tanto de lo ocurrido. Hombre, a ver, la verdad, la skin para el evento como que no pega... no pega mucho, sinceramente, ¿vale? ¿Me dices que nos vamos al archipiélago? Pues vale. Sí. Y no somos las únicas. Había un montón de gente hablando del tema. ¿Qué piensan hacer ahora? Señorita Kamisato, la culpa de todo esto es nuestra. Me encargaré de organizar una nueva votación y arreglar este despropósito, sí hombre, ahora. Espere, señor Onodera. Puede que haya otra solución. De momento, los únicos que estamos al tanto del error que ha tenido lugar. Somos los responsables de la organización del evento. La gente no parece haberse percatado de ello todavía. Además, todos piensan que estaban votando para que los vestidos de los personajes de esas novelas aparecieran en el torneo. Y no ha habido queja alguna. Al contrario, parece que el asunto sea algún tipo de sorpresa especial. Queríamos crear interés por el torneo, ¿no? Entonces, ¿no podemos desaprovechar la oportunidad? Incluso si se trata de un malentendido. Claro. Normal. Eso quiere decir... Así es. Creo que deberíamos aprovechar la situación. Vestiré aquello que haya elegido la mayoría. Pobre Ayaka. Es una buena idea, pero le pondrá las cosas mucho más difíciles, señorita Kamisato. Los vestidos de los personajes no tienen nada que ver con los trajes de gala marcial que habíamos confeccionado. No importa. Estoy convencida de que la ropa de Fontaine tampoco resultará tan pesada. Debería poder moverme fácilmente. Intentaré acostumbrarme lo antes posible. Incluso si es algo completamente diferente a lo que estoy acostumbrada a llevar. Hombre, a ver. Completamente, completamente tampoco. ¡Wow! Ayaka está hablando calentamente, pero... Ayaman puede todavía sentir su coraje. Ayaka parece muy segura de esto. Payman casi puede ver su coraje flotando alrededor. De acuerdo. Entonces, procederemos como usted ha dicho, señorita Kamisato. Adaptaremos el traje que confeccionamos para el evento con los lectores del libro a las necesidades de la señorita Kamisato. Hay que asegurarse de que el traje está listo para la ceremonia del torneo. No será fácil, pero cuento con ustedes. Ayaka, ¿de verdad podrás moverte bien con un traje de cosplay durante el torneo? ¿No lo estarás haciendo por nosotras? No, por favor, no se preocupen por eso. En realidad ahora me siento mucho más tranquila y animada que antes. La mera idea de tener que vestir un traje de gala marcial durante el combate me tenía de los nervios. Me preocupaba no estar a la altura de las expectativas. Y con este sí. Pero si el traje está sacado de una obra de ficción, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Al fin y al cabo, la protagonista de esta novela es conocida por tener un aire un poco misterioso y hacer las cosas con un estilo muy personal. Así, todos los presentes podrán disfrutar algo nunca visto, si eso seguro. Así que eso es lo que estaba pensando Ayaka. Además, siempre he querido vestir algo diferente al estilo que acostumbro a vestir. Charme, ¿recuerdas cuando me hablaste de mi dueño, Mostad y el resto de las naciones? Dijiste que cada una tiene un estilo diferente. En aquel momento ni siquiera imaginé que algún día tendría la oportunidad de verlo todo con mis propios ojos, pero ahora ya no me parece una idea tan descabellada. Además, mi madre también sentía una gran fascinación por la moda de otras naciones. Estoy segura de que le habría gustado verme así, vestida. Con todo eso en mente, estoy segura de que el nuevo traje de gala será toda una sorpresa. Si lo dices así, al final, la equivocación ha tenido consecuencias positivas. Y ahora todo está arreglado. Deberíamos volver a la arena. Sí, estoy segura de que lo harás muy bien. Charme, el señor de Onodera y yo iremos a ver en el enfrentamiento cuando acabemos de comprobar las medidas del traje. Younan. Uy, ¿un eremita? Ah, sí. Ay, nos han cambiado la técnica de combate. Sacudida heroica. Pones todas tus fuerzas y brío en un golpe que causa un considerable daño físico a los oponentes cercanos. Por supuesto. Por supuesto. Y descubrir lo que tarda... Es que tarda, vamos a ver, se lo piensa. Está ahí que parece que ya y todavía se lo está pensando. Ah, la furia es lo que tengo yo ahí. Toma, para ti. Es que tardas mucho cuando haces ese ataque. Lo tengo comprobado. Bueno, pues ya estaría. Menos de un minuto. Fácil. Sencillo. Ya sabéis. Atacar para cargar la furia. ¿Qué es la furia? Vamos con dificultad experta. No sé por qué me dan que aquí va a costar. Míralo, míralo. Que tiene ataques nuevos. Te puedes relajar un poquito, Eremita. Te has motivado tú mucho. Es que tarda. Es que en ese tarda. Hace como con el otro, ¿eh? Ahí tarda. Un triple tir a buzón me va a hacer ahora. No te pases, no te pases, Eremita. Y no te pases. Bueno. Pues ya estaría. Desafío del día completado. Y estamos a medio camino. Aún nos quedan tres combates más. Y efectivamente sí que es cierto que cada día se va complicando. El primero fue extremadamente fácil demasiado. Ayer ya dijimos, uy, mira, ya hemos estado más ratito. Aunque solo sea unos segundos más, pero bueno. Algo es algo. Y hoy incluso un poquito más, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me va gustando cómo va avanzando el evento. Lo mismo que el primer día dije... Hoy tengo que decir, ha mejorado, ha mejorado. Ha mejorado bastante, la verdad.